Vecinos de la colonia Benito Juárez planean levantar firmas para expulsar a la familia Martínez Hernández, quienes se integran a la banda delictiva denominada Los Sucios, esto ante los múltiples robos de los que han sido víctimas de los mismos. Pues el problema está en que cada que agafan a uno de los delincuentes, sus familiares los solapan, quienes se vuelven parte del delito al encubrirlos y al adquirirlos artículos robados. Es por ello que igual piden a las autoridades mayor vigilancia en ese sector. Gracias.